A lo que yo vine, fue a esto ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh no, no! ¡Oh no! ¡Ay, ay! ¡Oh no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Que muerto! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Estás mirando un poco de red? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mamá, no me vean! ¡Mamá, no me vean! ¡Mamá, no me vean! ¡Mamá, no me vean! ¡Ay, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡That's not funny! ¡Yes, that looks good! ¡Oh, my God! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Más un beso! ¿Tickets, por favor? Sí, ¿para qué película? ¡Siempre! ¡Esta, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!